La desigualdad y la inequidad han sido un problema que ha provocado que un gran número de familias migren a otras ciudades en busca de oportunidades. La mayoría de estos asentamientos humanos irregulares no cuentan con los servicios básicos al situarse en zonas de alto riesgo. Es así como nos dirigimos al gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Durán a buscar respuestas. Mi nombre es Santiago Cabeza Zambrano, director de legalización de asentamientos irregulares del GAT municipal del Cantón Durán. La Dirección General de Legalización tiene como visión promover acciones para legalizar predios de asentamientos humanos irregulares que tienen inseguridad jurídica respecto a la tenencia de la tierra y en ocasiones se encuentran expuestos a factores de riesgo que amenazan la seguridad física e integridad de los núcleos familiares que se encuentran asentados en los diferentes sectores. Puesto que gran parte de los asentamientos humanos o invasiones se dan en zonas urbanos marginales, quisimos saber cómo se trabaja en esta administración para mitigar el riesgo. Bueno, antes del inicio de esta administración municipal liderada por la ingeniera Alexandra Arce, el Cantón Durán ha sido un cantón donde los asentamientos irregulares han sido el pan nuestro de cada día. Cada uno de los sectores donde no contaban con condiciones adecuadas para la seguridad de los habitantes, día a día incrementaban su cantidad de viviendas y familias residiendo en estos sectores. Esta administración municipal inicia su gestión entendiendo el problema social de tener muchas familias en zonas irregulares sin la condición o sin la habilitación legal para construir sus viviendas. La ingeniera Alexandra Arce desde su inicio de gestión decide e integra todo su cuerpo de directores a fin de diseñar una estrategia que permita legalizar o regularizar estos asentamientos irregulares a fin de entregar ya documentación que habilite a sus propietarios ser dueños de estos predios. Pero cómo legalizar estos predios en una zona en donde las inundaciones afectaban a la seguridad de las familias, la inestabilidad de los cerros afectaban a la seguridad de las familias, el estar en cota demasiado baja, el estar ubicada cerca de esteros, cerca de canales, en pendientes mayores a 30 grados o a 40 grados, cerca de la línea férrea, en sobrebotaderos o vertederos de basura, sobre o junto a lagunas de oxidación, y cumpliendo la ley de caminos, la normativa ambiental, entre otras situaciones, es ahí el primer paso que hemos dado en la definición de la ordenanza que establece los parámetros por los que no se procederá a regularizar asentamientos humanos por factores de riesgo. Y ahí nacen los siguientes criterios de análisis. Primero, la cota máxima de inundación del Cantón Durán. Por años, muchos sectores legalizados y no legalizados se han encontrado durante la estación invernal en afectaciones por inundaciones. Esta administración, a través de la Dirección General de Gestión de Riesgos, definió la cota máxima de inundaciones. Luego de hablar con estos funcionarios del Gobierno Autónomo y Centralizado Municipal del Cantón Durán, nos percatamos que realmente existe un proceso evidente previo a la legalización de un sector. Pero ahora, teniendo todas las cifras y los datos, ¿cómo se disminuye el riesgo a medio millón de habitantes? Para conocer de eso tuvimos que ir al sector denominado Las 288, en donde se concentra la mayor parte de los asentamientos humanos irregulares del Cantón Durán. Ingeniero Carlos Luis Geracho, Director de Obras Públicas del Municipio de Durán. Nosotros tenemos aquí, con los informes de riesgo que nosotros trabajamos, porque los hacemos planificadamente también entre la Dirección de Riesgos y la Dirección de Planeamiento, conjuntamente con la Dirección de Obras Públicas, realizamos un trabajo conjunto. La Dirección de Riesgos nos hace los análisis de cómo se encuentra el estado de la cooperativa, si es zona inundable, si está afectado por problemas de maleza, por vectores, por algún tipo de acción, más que todo por parte del invierno, y nos definen una cota de relleno. En este caso, para este sector, la cota de 3,50 es una cota convencional para evitar que las viviendas sufran, con el mínimo torrente de lluvia, puedan tener una inundación. A esa es la cota que nosotros podemos llegar, rellenando con materiales clasificados, materiales de muy buena calidad, y poder absorber cualquier tipo, o mitigar cualquier tipo de inconveniente durante las lluvias que ocurren en los inviernos. Ustedes pueden ver cómo los vehículos livianos, especialmente las motos de transporte público, pueden ingresar hacia los sitios habitados. También pueden ingresar los tanqueros de agua y también vehículos de transporte público. Notamos que la obra que se ejecutaba a nuestras espaldas había sido solicitada unos días antes al gobierno autónomo descentralizado del Cantón Durán. Indagamos, y como lo denominan, a alcaldía de puertas abiertas. Es uno de los proyectos que mantiene la actual administración para acercar al usuario al municipio, involucrándolo y haciéndolo partícipe de los proyectos en su sector, además de conocer sus responsabilidades como usuario. En este pedazo, el municipio ha gastado 2 millones de dólares, sin tener competencia. Sin tener competencia. ¿Y por qué lo hago? Porque la gente se ahogaba. La gente se ahogaba, literal. El agua está aquí. Es magnífico que usted reciba al usuario y que es bueno para poder dialogar. De primera mano. De primera mano. De primera mano. Frente a frente. Conociendo acerca del proyecto, hablamos con una beneficiada del mismo. Y me la acerqué y ella le dijo al ingeniero que suspendiera la obra donde estaba, viniera a esta calle y después que terminaba de aquí, regresara de nuevo a la obra donde estaba haciendo. ¿Usted pensó que iba a ser tan rápido? Yo no pensé que iba a ser tan rápido. Porque del viernes al lunes, yo dije, yo incluso hablé con una vecina, y yo le digo, me imagino que ha de ser una semana más para que nos rellene la calle. Bueno, estábamos en eso, que en una semana más. Y cuando 4 de lunes llegaron las máquinas y todo, fue una emoción tan grande que el estómago me dolía mucho y eran las 6 de la tarde y todavía no me pasaba el dolor de la emoción. Y al final, hemos inaugurado la calle con un nombre. Se llama La Poza. La Poza, sí, porque eso ahí era una poza hondísima. Entonces, yo digo, y yo opino, y mi opción mía, digo, la vamos a inaugurar como La Poza. O sea, cualquier persona que pregunte por Lucía Verónica Pinarcota Soledispa, la calle La Poza. Allá, Manzana B2, Solar 6. ¿Aún existe la poza? Claro. Y ahora, o sea, la calle solamente se llama La Poza, porque ya la poza ya no existe. Gracias a la alcaldesa. Solo la poza se llama La Calle. Gracias a la alcaldesa que le dio la orden al ingeniero de obras públicas y él le dio la orden al otro ingeniero y así, ya estamos chéveres. ¿Y la poza ya no existe? Ya la poza no existe, pero sí la calle. La poza no, pero la calle sí. Es lo más importante. Todo quedó en ruina. Este es el panorama en el que fue del hogar de Don Carlos Morocho y su esposa Nancy Trelles, la pareja que dice sentir como que han vuelto a nacer luego de que la madrugada de ayer parte del cerro Las Cabras de Durán se deslice y literalmente lo sepulte en su dormitorio. Yo me acosté temprano porque estaba cansada y ahí a lo que ella, hasta lo que yo, pues estaba yo dormía y él se acuesta y al ratito ¡Bururum! Era como 2 de la mañana y lo que escuchamos fue un sonido, un estruendo que son como algo cuando no dio chance ni para siquiera levantar. Cayó el cerro, pues. Y se me cayó la pared encima y yo tuve que asar con la mano porque me ayudó de mi hijo para poder alzarlo y sacarlo a él porque los dos nos quedaron enterrados en el cerro. ¿Los dos quedaron enterrados? Sí, pues. Esta es la cooperativa Los Almendros de Durán y en esta casa habitaban 9 personas al momento de producirse el deslave. La suerte que corrieron fue tremenda pues justo nadie estaba en ese preciso instante en la sala la cual quedó toda destruida. ¿Cuántas personas viven en esta vivienda? 9 personas en total. Son dos chicos, dos bebés y los demás son mayores. Todas las cosas, todos están bajo escombro. Él no puede trabajar porque él es el maestro albañil. Están todas las cosas bajo escombro. Esta es la sala, esta es el comedor y la cocina y el dormitorio donde yo dormía. El dormitorio es allá atrás. Sí, allá atrás donde nos pasó esto. Está totalmente sepultado. Sí. Al momento sonó todo y todo eso y todo se puso oscuro de lo que cayó. Y solo vi gritos de mi mamá creyendo que estaba enterrada. Y salimos a ver pero no se veía nada. Estaba todo polvoso y todas las piedras estaban tapadas en las paredes. Y mire, gracias a Dios le contenió con los congeladores, con las refrigeradoras y no se vinieron encima las paredes de acá. Y ellos fueron más afectados porque vinieron todo el golpe del lado de allá. Y mire, gracias a Dios, mire, no se aplastaron nadie. Nosotros, yo por Dios, decían que mi prima estaba aplastada. Dios mío, era un horror ese ya lo que vivimos nosotros. ¿Esta herida que tiene usted en la nariz es producto? Sí, aquí, tengo aquí, aquí. ¿Y aquello fue la pared? La pared pues se me cayó encima. Según narran los vecinos, entre varios debieron alzar los techos para extraer a la pareja de esposos. Solo basta con pensar qué hubiese pasado si una de estas inmensas rocas hubiera caído justo sobre su humanidad. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estudia los mecanismos para regularizar más de 6.000 lotes de terrenos de su propiedad en el Cantón Durán, muchos de ellos ubicados en zonas de riesgo. Más de esta problemática social. Una semana, luego del deslizamiento de tierra que destruyó una vivienda y afectó a otras dos en la cooperativa Los Almendros del Cantón Durán, algunas familias esperan la ofrecida regularización de sus predios. En su momento, la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, cuestionó al Instituto de Seguridad Social, actual propietario de sus terrenos, desde 1989. Las personas que viven aquí, que han sido afectadas y que de hecho algunos, me imagino que todos han de estar preocupados porque puede deslizarse ese cerro, están preguntando dónde van a ser ubicados. Y nosotros... ¿No tienen esa respuesta? No, no podemos tener la respuesta porque estos predios no son nuestros. Estos terrenos son de Lies y ellos siguen pagando a Lies, pero en este momento ya tienen un año que Lies no les cobra y que no les entregan escrituras. Las familias afectadas por el derrumbe continúan tensas y preocupadas por seguir en esas condiciones y además sin escrituras de sus viviendas, ya que Linriera y Nancy Trelles acudieron hasta las oficinas de Lies con varias solicitudes. Todo, todas las legalizaciones, queremos las posesiones y todo eso para ver cómo pueden ellos pagar al municipio o a quién para que sigan pagando las tierras. Yo lo que pido es que si puedan ubicarme, o si no me van a ubicar, mejor que me hagan el favor de derrumbar todo ese cerro de la mitad porque dicen que ya no corro mucho peligro para poder seguir viviendo ahí porque ¿dónde si no me van a dar? Ahora si me quieren dar un solar y no tengo ni plata para hacer mi casa. El director provincial Roberto Romero nos dice que el IES es dueño de 280 hectáreas de terrenos en Durán. Habría 6.500 lotes, 2.500 de ellos ocupados por familias. Reconoce que en estos últimos 25 años existió un descontrol. Hacemos un llamado con el municipio del Cantón Durán de toda esta situación. Esta mala planificación, esta aprobación de estos planos, no solo aquí sino de 11 sectores del Cantón Durán que fueron planos presentados por el Instituto Cuatro de la Seguridad Social al municipio y que el municipio irresponsablemente aprobó estos asentamientos y zonas de riesgo. No solo aquí, aquí estamos viendo las consecuencias. Y lo peor es lo que más me asombra de toda esta situación es que dentro de un sector del Instituto Cuatro de la Seguridad Social el presidente de esa cooperativa ha sido el mismo exalcalde de Alto Mervalda. Los habitantes de estos sectores han venido pidiendo a muchas administraciones anteriores que se les preste atención, que se les ayude, que son duraneños, que son ciudadanos, que son seres humanos y necesitan una atención para vivir seguros. ¿Cuál ha sido la respuesta en anteriores administraciones? El silencio, la omisión, la falta de atención. ¿Qué es lo que hace esta administración? Ya tenemos el estudio integral para la estabilización del Cerro Las Cabras. Con este estudio ya definimos cuáles son las zonas que tienen mayor y menor susceptibilidad al deslizamiento. Ya se establecen cuáles son las áreas que se requieren estabilizar. ¿Por qué? Porque, como establece la ley, no podemos regularizar asentamientos humanos en zonas de riesgo. Nosotros primero necesitamos mitigar el riesgo, es decir, darle estabilidad al cerro para luego legalizarlo, para luego implementar servicios básicos y a la vez implementar un proceso de desarrollo turístico. Luego de un arduo trabajo y muy minucioso proceso, al fin se verá reflejada la legalización de dos de las cooperativas de Cantón. La cooperativa de Cóndor y Violetas son las beneficiadas del día de hoy. Más de 500 familias beneficiadas en estas dos cooperativas. Les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces les hicieron caso? Nunca. No se escucha, porque parece que algunos sí. Nunca nos hicieron caso. Entonces, el trascender va de la mano de solucionar los problemas de la sociedad. De poder ser recordado como aquel líder, en su debido momento, escuchó las necesidades del pueblo, las organizó, acogió las leyes, la constitución y en un proceso ordenado les dio la solución que tanto vinieron reclamando. La artífice de este proceso se llama Alexandra Arce Pluas, Nuestra Alcaldesa, su Alcaldesa. Así que démosle las gracias a ella, porque ella nos está haciendo valer a nosotros. Ella nos ha hecho importantes, nos ha devuelto la dignidad, nos ha dado un perfil, mire y relleno a todo lo que quieren las cooperativas. Que viva nuestra señora Alcaldesa, que viva la revolución ciudadana, que viva, que le dimos un corregazo a toda la mala fe en los imperialistas, de los opositores, de los traficantes de tierra. Basta. Ahora sí, tenemos un gobierno positivo, que nos hace valer y nos saca adelante con nuestros gobiernos, con nuestra alcaldesa, economista, ingeniera, Alexandra Arce, porque ella es todo. El registrador de la propiedad del cartón Durán, que certifica que está inscrito en el registrador su predio a nombre de ustedes. Son sus escrituras de propiedad. Hermanos duraneños, y yo caminé junto a ustedes en campaña y se los prometí. Les dije que si nosotros apostamos por un gobierno de la revolución ciudadana, si nosotros apostamos por él. Aquella mujer que tiene todas las ganas, que tiene toda la voluntad, que le falta tiempo, sí, que le falta presupuesto, podría ser, pero que tengo todo ese compromiso y que tengo todas esas ganas de servir a mi pueblo, que lo quiero hacer todo de una sola, pero imposible. Y por eso, ese día que yo estaba en campaña y que nos reunimos, yo les dije, vamos a cambiar su estilo de vida, señores. Revolución Ciudadana no es un partido político, no es un movimiento político. Yo me comprometí a cambiar su estilo de vida, su calidad de vida. Recién empezamos, porque entregar escrituras no es solo que ustedes tengan un documento en sus manos. Entregar escrituras es que yo les aseguro que ya legalizado este sector, inmediatamente nosotros procederemos con las obras de infraestructura básica. Estoy muy feliz, gracias a la alcaldesa, ya tengo mis escrituras. Muy agradecida, ya tengo la escritura aquí en mi mano. Ella ha hecho, valizo este documento, entonces estoy muy agradecida con la alcaldesa de aquí de Durán. Alexandra Arce Sikumbri. 24-7 trabajando por este cantón. Aquí somos medio millón de habitantes que también tenemos que colaborar. Hoy día reciben sus escrituras, gracias al esfuerzo y gracias a todo lo que nosotros queremos hacer por ustedes. Y porque se lo merecen y porque la Constitución lo dice. Entonces el trámite fue totalmente gratuito, ¿correcto? Sí. Ok. Estoy cumpliendo mis palabras de querer cambiar a Durán. No, 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 no. No, no, no. Esto está cambiado cien por ciento de lo que era antes. Cien por ciento. Estaba ahorita hermoso para lo que era puro lodo en antes. Casi dos metros de relleno hay ahorita aquí. Al principio pues no había relleno y si se rellenaba pues no como ahora, el relleno está excelente. No nos podemos quejar de eso porque aquí en el cóndor se ha avanzado muy rápido. Anteriormente esto ya era de puro puente, pasábamos para ir al hospital, teníamos que pasar en como una camilla para poder pasar porque esto aquí era un relajo totalmente. Gracias a Dios hoy tenemos un relleno que fue dos metros y algo de altura, quedó bien alto y está en todo, en todo el sector rellenado, gracias a Dios. ¿Cuántos años te llevas viviendo aquí? Yo ya llevo 12 años viviendo. ¿Cómo hizo el cambio? Ah, eso sí, bastante, para lo que cuando recién se comenzó que era puro puente, ahorita ya no hay nada de puente porque está muy bonito. No está apavimentado pero igual está con un relleno que podemos andar. Bueno, el cambio aquí en mi sector ha sido muy bueno porque cuando yo vine a vivir aquí, esto aquí era agua, todo esto era agua. Incluso donde está ahora actualmente el parque construido, eso era una poza que apestaba, era putrefacta. Y ahora miren tenemos un bonito parque. Bueno, la verdad que aquí esto era una poza y era fea, era llena de lodo, la gente tiraba basura. Nadie que venía, nadie quería venir en este lugar. porque apestaba por aquí, todo esto era agua y gracias a Dios se logró rellenar esto, se había hecho este bonito parque. Claro, estos son los beneficios, así es, del proceso de legalización que está bien. Sí, se ha visto el cambio porque antes estábamos abandonados, no se veía cambio, estábamos, esto de aquí era un montarrero, una laguna, que había hasta lagarto, tortuga. Y ahora, para verlo ahora cómo está, está muy bonito. Soy Alexandra Erce, Plugas, alcaldesa del Cantón Durán. Nosotros tenemos un propósito y un objetivo bastante grande y ambicioso aquí en el Cantón Durán, como es su ordenamiento. Desde el inicio de nuestra administración encontramos un cantón totalmente desordenado, un cantón que no cuenta con infraestructura básica, agua potable alcantarillado, y precisamente es por el tema de los asentamientos humanos irregulares que se han permitido aquí en el Cantón Durán, más conocida como las invasiones. Durán ha crecido de una manera muy desordenada, a tal punto de que nosotros tenemos un presupuesto para toda la ciudad, pero en el caso de como la ciudad ha crecido y el último censo del INEC del 2010 nos indica que somos 235 mil habitantes, el presupuesto que nos asigna el Gobierno Nacional no es alcanzable. ¿Por qué no es alcanzable? Porque en todos estos años se ha permitido de que se asienten personas en sectores que han sido privados, es decir, que han invadido estos terrenos. Nosotros estamos muy convencidos de que ordenar la ciudad significa legalizar estos sectores y obviamente no permitir más que se asienten, valga la redundancia, que se generen más asentamientos irregulares. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir a Durán hacer una planificación muy eficaz, muy precisa y muy concreta y sobre todo muy apegada a la realidad. Segundo, porque en el momento que nosotros legalizamos, nosotros le damos al ciudadano la garantía de que van a poder gozar de una mejor calidad de vida. Llámese esto porque van a tener agua potable, van a tener alcantarillado y sobre todo la legalización que nosotros proponemos y que estamos realizando aquí en el Cantón Durán es una legalización integral porque coordinamos con todas las instituciones del Gobierno para que tengan todos los servicios que no son de nuestra competencia como son SENEL, como SNT y obviamente otras instituciones que se suman a esta labor titánica de legalización. Además de eso va a representar el momento que nosotros entregamos una escritura, nosotros vamos a tener un catastro, vamos a catastrar, ya la entregamos catastrada y eso representa ingresos propios por el municipio porque la ciudadanía ya va a poder pagar sus impuestos y obviamente del lado de la ciudadanía con esa escritura ellos van a ser objeto de crédito porque les va a servir como un documento de garantía ya sea para el bono, ya sea para un crédito personal, ya sea para un aumento o para una vivienda nueva. En todo caso, esta administración municipal uno de sus objetivos y uno de sus metas para este periodo de administración 2014-2019 es que Durán cuente con un 100% legalización efectiva e integral en todos los sectores de aquí del Cantón. Nosotros determinamos primero los asentamientos irregulares, los sectores de Durán que no tienen escrituras. Obviamente los determinamos porque no podemos hacer una infraestructura básica porque la ley no los permite. Tenemos dos mecanismos. Si determinamos que el sector ya tiene un plano inscrito aquí en el municipio, es decir, que si ha habido algún dueño hace algunos años y ha inscrito un plano y el plano inscrito no coincide con la realidad, es decir, el plano inscrito aquí en el municipio consta de 10 manzanas y en realidad son 11 manzanas porque han vendido de una manera muy deforme el sector. Entonces nosotros, y obviamente esta persona no les ha entregado escrituras, nosotros intervenimos con el método de expropiación especial. Es decir, nosotros levantamos topográficamente el sector, hacemos un nuevo diseño de plano de acuerdo a la realidad que nos encontramos y obviamente entregamos escrituras. En el momento que aparezca el dueño a solicitar sus terrenos, lo que hace el municipio es el cobro que le hemos hecho a la ciudadanía, es devolverle esos valores al propietario que venga con las escrituras en manos, es decir, que era el dueño absoluto. Y el otro caso es al determinar un sector que ha sido invadido, un macrolote que ha sido invadido o que ha sido invadido y que ha sido utilizado con asentamientos humanos informales y regulares, entonces nosotros entramos con otro método de ordenanza que es la ordenanza de partición administrativa, donde nuevamente el municipio hace un levantamiento topográfico, diseña un plano de acuerdo a las realidades como están asentadas, obviamente todo ordenado con las medidas del municipio, las líneas de fábrica, o sea, todo súper en orden y nosotros en ese momento entregamos escrituras. Allí no se le cobra ni un solo centavo a la ciudadanía que está asentada aquí en estos sectores. Pero más allá de eso, el momento, la ley indica muy claro que los alcaldes y alcaldesas nosotros no podríamos legalizar en sectores donde tenemos zonas de riesgo, es decir, que si un sector no está relleno, o sea, la cota de asentamiento es bajo el nivel del mar y no es correspondiente a la que es de Durán, nosotros tendríamos que rellenar primero el sector para luego comenzar con el proceso del censo, levantamiento topográfico, diseño de planos y obviamente como final, como último paso que sería la entrega de escrituras. Entonces, el proceso de legalización es un proceso que garantiza que van a estar a buen recaudo y obviamente garantiza que no van a tener que pagar un solo centavo por los trámites de escrituración. Este es el proceso de legalización. Un mensaje para los durandeños es que nosotros llevamos una política desde el inicio de mi vida aquí en el Cantón Durán, de mi vida política aquí en el Cantón Durán, que no permitimos cero invasiones, que no permitimos invasiones, que los traficantes de tierra se aprovechen de la necesidad de la ciudadanía de vivienda, por eso es que hago un llamado a toda la ciudadanía que pretende comprar o vivir aquí en el Cantón Durán, que no se dejen engañar de estas personas avivatas que se los venden en 500 o 600 dólares. Si alguien está vendiendo un terreno aquí en el Cantón Durán, no les toma tiempo venir acá al municipio y solicitar información de que si el terreno que le están vendiendo es un terreno que está registrado y catastrado. Y obviamente si van a comprar algún terreno a una persona particular, tienen que verificar que la persona que le está vendiendo es la persona que tiene las escrituras y que esas escrituras están debidamente registradas y que nosotros vamos a seguir controlando y que no vamos a permitir que haya una invasión más aquí en el Cantón Durán por lo anteriormente dicho. Necesitamos que Durán crezca de una forma ordenada, necesitamos que la gente vive bien y si permitimos que sigan invadiendo no va a haber recursos que nos alcance para ofrecerles esa calidad de vida que le estamos ofreciendo desde el inicio de mi administración. Así que política, cero invasiones, a estar muy pendientes de quienes venden los terrenos y obviamente cuentan con esta administración que les va a dar todas las garantías, toda la información necesaria si en el caso amerita quisieran comprar algún terreno. Yo sinceramente que no tengo ni palabras ahorita de decir, o sea las cosas se ven, o sea yo por lo menos veo ahorita, cuando se ven las obras uno dice están muy bien, cuando uno no las ve dice que no, pero yo las veo ahorita buenas. ¡Gracias!